El cielo echará muy cerca, volando no alcanzaremos, queda muy lejos el suelo, estoy en tus sueños y ya en el cielo. Me voy a meter como pueda, en lo mejor de tus sueños, besarme, claro que podrás hacer algo, mientras tanto yo podré tener algo. Bien. 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 Esta canción la estoy escribiendo, mientras tú me sueñas aparte. Las cuatro sesiones son suficientes, para estar en todo lo que vienes. El cielo estará muy cerca, volando lo alcanzaremos, queda muy lejos el suelo, estoy en tus sueños y anhelo. El cielo estará muy cerca, volando lo alcanzaremos, queda muy lejos el suelo, estoy en tus sueños y anhelo. Me voy a meter como pueda, en lo mejor de tus sueños, besarme, claro que podrás hacer algo. Mientras tanto yo, podré tenerlo. You don't see what I might. Yeah. Understand your heart this night. You don't see what I might. Esta canción la estoy escribiendo, mientras tú me sueñas aparte. Las cuatro sesiones son suficientes, para estar en todo lo que sientes. El cielo estará muy cerca, volando lo alcanzaremos, queda muy lejos el suelo, estoy en tus sueños y anhelo. El cielo estará muy cerca, volando lo alcanzaremos, queda muy lejos el suelo, estoy en tus sueños y anhelo. No.